Hoy les quiero enseñar a hacer esta canastita para contener todos nuestros materiales de trabajo. También puede servir para usar en un escritorio o al lado de la compu, súper útil para guardar las cosas. Y les voy a mostrar todo mi proceso, las pruebas que hice, todo lo que pensé antes de llegar a esta opción que fue la elegida. Manos a la obra y a comenzar. Quiero hacer una bandejita de cuero y se me ocurrió hacerla de esta manera. Hice un molde copiando las medidas que tenía la bandejita que uso, que es de plástico, y este molde va a funcionar así. Va a formar, uniendo todas estas puntas, también una bandejita. ¿Se entiende? Bueno, vamos a ver si lo logramos. También otra cosa que pensé es que me gustaría que tanto de adentro como de afuera se vea el cuero. Pero no sé si no va a quedar muy grueso, porque este cuero es bastante gruesito. Así que primero voy a hacer una prueba con una punta. Voy a cortar dos pedacitos de cuero, los voy a pegar y vamos a ver qué pasa. Acá tengo dos pedacitos que saqué de una parte que estaba medio feucha. Los voy a pegar y voy a hacer una de las puntas a ver cómo funciona la cosa. Para ello le voy a pasar cemento fuerte a todo y los voy a pegar. Esto tiene que quedar muy bien pegado para que después, como no va a ir cocido, que no se me abra con el uso. Esperemos que funcione. Ahora, estamos experimentando. Mientras esto se seca, también se me ocurrió que voy a probar con un cuerito solo para ver también cómo queda y a ver cuál me gusta más. Así que mientras voy a ir cortando esto. No puedo con mi ansima. Vamos a probar los dos sistemas. Marco con el lápiz de mercurio y ahora lo voy a cortar. Estoy segura que este, el de un solo cuero, va a funcionar muy bien. Pero bueno, vamos a hacer el intento doble también. Acá, en este circulito, lo voy a agujerear con el saca-bocado para sacar una forma bien perfecta. Voy a poner ahora un saca-bocado de dos y medio y ahí voy a hacer los agujeritos donde están marcados. Para eso me voy a basar en el molde. Los voy a dibujar. Sería ahí y ahí vamos entonces. Siempre ponemos un cuerito abajo. Hacemos los agujeritos. Bien. Habría que probar entonces ahora con el broche a ver cómo funciona. Vamos a probar. Miren, ahí ya le puse el broche. Lo voy a probar. Bueno, nota que queda súper perfecto, ¿eh? Me parece que casi, casi que lo voy a hacer así. Con el cuero de un solo lado, porque es un cuero bastante rígido. Vamos a ver. Vamos a ver ahora el otro sistema. Ya tengo los dos cueros que se secó el cemento. Los voy a pegar. Con mi rodillito de bronce los voy a aplastar bien. Y vamos a hacer la prueba de corte ahora con el molde. Ya en esta ocasión les voy a marcar la posición del broche. Ahí también les voy a hacer el agujerito con el sacavocado y lo vamos a cortar para darle la forma. Bueno, les voy a hacer los agujeritos y lo voy a probar. Bien, ya hice los agujeritos. Ahora le voy a poner los broches a ver cómo funcionan. Bien, ahí puse el broche. Ahora viene la prueba de fuego. Vamos a ver si funciona. Sí, funciona. Queda bien. Y vamos a ver el otro. También. Este es como más plástico, más suave y este es más armadito. Y me parece que me voy a inclinar por este. Porque yo quería que adentro tuviera también el frente del cuero. Y la verdad es que queda lindo. Así que vamos entonces por acá. Vamos entonces ahora a cortar dos pedazos más grandes y hacer todo, todo el proceso. Bueno, ya tengo los dos pedazos de cuero cortados. Ven que los tenía muy manchados y por eso también es por lo que no quería hacerlos con al revés para adentro. Así que ahora lo que voy a hacer es cementerlos los dos completamente y vamos a pegarlos de vuelta. Siempre que encaro algún proyecto, hago pruebas previamente sobre cosas que me interesan ver y probar. Y realmente en este caso fue útil hacer la prueba previa para poder elegir bien de qué manera quería hacer esta bandejita. Así que los invito a que cuando ustedes también desarrollen ideas y proyectos, hagan pruebas porque realmente es muy útil. En esta oportunidad quise compartir la prueba que hice previamente con ustedes. Porque me pareció interesante mostrarles, además de mostrarles ya cómo lo resolví finalmente. Como ustedes saben, o algunos de ustedes saben, estoy armando cursos online también de marroquinería. Y bueno, siempre que preparo un proyecto también hago mis pruebas antes de armar el curso. Así que bueno, si quieren ver algo más sobre esto, los invito a verlo en la página web patriciacampelo.thinkyfic.com Les dejo el contacto abajo en la caja de que está debajo del video. Bueno, ya se secó, lo estoy pegando, lo voy a aplastar muy bien. Ahora sí, voy a dibujar y a cortar. Si querés tener el molde como lo hice yo, podés escribirme a espacio marroquinería arroba gmail punto com y me pones en el asunto, quiero el molde de la canastita y te lo mando. El molde está en PDF en un formato A4. Lo podés imprimir, lo podés pegar sobre cartulina para hacerlo más durable y lo tenés. Ahí ven que ya hice dos, ahora voy a hacer los otros dos. Si no tienen sacavocado, esto se puede hacer a mano, pero bueno, con sacavocado les queda mejor, más redondito. Ya falta poco, ya falta poco, ahora me queda hacer todos los agujeritos chiquititos. Vamos a ello. Genial, ya tenemos hecho todo. Ahora lo que me falta es hacer las curvitas. Las voy a hacer de un modo manual, una vez que ya corté toda la parte que tenía que sacar para tener más facilidad de manejo y ubicación del cuta. Es bastante grueso esto. Bueno, lo mismo vamos a hacer en todas las esquinas. Vamos a empezar a armar nuestra canastita. Lo que voy a hacer es, ahora, antes de empezar a armarlo, lo voy a aplastar así para que tome aún más la forma. Ahora, esto que estoy aplastando, ustedes también lo podrían hacer con un martillo, martillando el cuero para marcarlo bien. Se generan unas arrugas, ¿ven? Pero me parece que queda bien igual el diseño aún con las arrugas. Del lado de afuera queda muy perfecto. Así que muy lindo, muy lindo, muy lindo. Bueno, entonces ya estamos listos para empezar a ponerle los broches. Bueno, ahora sí les voy a mostrar cómo pongo los brochecitos. Primero voy a poner todos los que son los que van acá, o sea, estos, los que tienen la cabecita, ¿sí? Una vez que pusimos todos los del lado del frente, vamos a poner los que van atrás, que son estos. No pusimos todo. Ahora solo nos falta unir y ver qué sucede. Vamos a probar entonces. Nos quedó nuestra canastita. Oficialmente vamos a hacer el traspaso de materiales a ver cómo quedan de listos. Medida perfecta. Entra todo. ¿Qué les parece? ¿Les gustó? A mí me encantó. Me despido. Hasta la próxima. Los invito a seguirme y adelante con todos los proyectos. Un beso enorme. ¡Chao!